hola mi gente hermosa bienvenido nuevamente a este su canal de filósofo 777 ahora el protagonista nada más y nada menos que baltasar garzón sí señoras y señores el ex juez que está ligado al muñequito de torta a la gente 006 y medio salió a relucir a defender a decir que era falso que se había gastado o que se había pagado 170 millones de dólares del erario público venezolano para defender a Alex Saab así es él trató de hacer su derecho a réplica pero después de hacer cuentas en los gastos de abogados en Cabo Verde en los jets en las campañas en twitter los conciertos las marchas las publicidades colocadas en puentes colocadas en las calles en las paradas públicas todo esto las marchas los costos de la marcha llevándole bolsas clave o cajas clave a los marchistas todo esto supera los 170 millones de dólares o sea que este juez mientras más arada calla más investigaciones se van a hacer y mientras más se investigue se va a notar que hay más gastos de lo que realmente se ha contabilizado hasta la fecha 170 millones de dólares es el presupuesto que se había calculado sólo en gastos de abogados entre otras cosas pero al revisar al hacer una exhaustiva revisión se cree que superan los 200 millones toda esta suma según él fue abultada las facturas que pagaron al régimen chavista con el dinero público venezolano único objetivo liberar al testaferro de maduro falta ser garzón quien considera y quien maneja la demanda internacional de álex saab en Cabo Verde negó haber recibido 170 millones de dólares defendiendo al hombre que todo vuelvo repito califican como cal el testaferro de maduro esta aclaratoria de garzón viene a propósito de señalamiento de vocero de factores democráticos venezolanos la estrategia legal del equipo de defensa no ha sido bajo ninguna circunstancia victimizar al señor saab como se ha publicado en numerosos artículos en estos últimos días dijo garzón el cuestionado o ex juez agrega que ellos concentraron todos sus esfuerzos en hacer pública la situación extrema a la que ha sido sometido el señor saab y de la que sin duda solamente él es una víctima que tal que sí mismo verdad pero el elitesco equipo de abogados que conforman la defensa del testaferro alex saab es sólo parte de los gastos en su defensa el grupo de bufetes contratados es de primera categoría y reúne lo mejor del derecho internacional diplomático y criminal señoras y señores los gastos para defender alex saab subieron con la compra de influencias espacios para dispersar la teoría del agente diplomático una estrategia que ha sido por demás infructuosa con el involucramiento del tribunal africano de la cda o la factura por los servicios legales de defensa alcanzaron el día de hoy un nuevo pico la contratación de nuevos abogados del alto perfil contribuyó con eso sin contar también el pago que se le dio al colegio de abogados africano que salió en defensa última hora recuerden hace como 15 días pero además de eso hay que sumarle las campañas internas las estrategias en redes sociales los hackers los que han creado cuentas ficticias en instagram en twitter para hacer un boot de defensa hablando de lo mejor de lo excelente que es alex saab todo eso está haciendo que se supere el gasto de 170 millones de dólares a 200 y un poquitico más de millones de dólares que salieron del bolsillo de los venezolanos sí señoras y señores bravo así es que se gobierna verdad así es todo esto es parte del plan que incluyó maduro para defender a su testaferro todo esto sube la cuenta de pago de venezuela la libertad de al-saab se perfila como fundamental para que pueda sobrevivir nicolás maduro por un poco más de tiempo en venezuela por eso no ha escatimado gastos para poder lograr la libertad en julio del año pasado el inicio de las negociaciones por el costo de la representación legal comenzó con 65 millones de dólares para cubrir los posibles gastos de su defensa ya como lo hemos dicho hemos superado los 200 millones de dólares sacando en cuenta los manejos de aquí de allá de allá la contratación del famoso abogado nigeriano de derechos humanos femi falana el conseguir que el colegio de abogados de áfrica hablar a favor de la libertad de alex saab eso también tuvo su precio ahí no se está contando tampoco lo que nosotros reportamos de la llegada de avión de un avión contenido de oro a un país africano hace poco y que no se sabe para dónde se fueron esos reales si esos lingotes de oro fueron para la sede a o o si fueron para la asociación de abogados como no sabemos a ciencia cierta cuántos lingotes de oro se llevaron tampoco podemos medir si estos 200 millones se quedan chiquitos porque los 200 millones que hablamos no incluyen barra de oro que quede claro sabemos que la desesperación del régimen ha llevado a realizar actividades relacionadas con álex saab que revelan la importancia que tiene para mí para maduro y para la élite chavista este señor una compleja campaña internacional de manipulación de la opinión pública ha sido desplegada casi desde que saab fue detenido en junio del año 2020 como les dije antes la contratación de los bots de twitter y de instagram para propagar contenidos para posicionar etiquetas a favor del testaferro algo que ha sido constante notoriamente la creación de redes de cuentas falsas basadas en áfrica ha sido la clave también de esta estrategia se han producido una gran cantidad de vídeos costosos difundidos a través de las redes sociales de esta manera han intentado manipular la opinión pública y establecer la idea de que alis saab era un diplomático venezolano en nigeria país en donde reside el tribunal de la cda o parcializado a favor de este empresario colombiano hay que saber si los lingotes de oro se fueron para allá al mismo tiempo en caracas una serie de movilizaciones de empleados de empresas vinculadas con el empresario alex saab también trataban de representarlo a él como un héroe nacional a pesar de que hace un par de años el mismo testaferro estaba dispuesto a ir a tribunales a demandar a cualquier medio de comunicación que lo vinculara a él con nicolás maduro el punto máximo de la estrategia venezolana de manipulación fue el inverosímil concierto que se gastó dinero en hasta free alex saab recuerdan el concierto donde se gastaron cajas clave a la lata bueno una vez más empleados de las empresas vinculadas al colombiano fueron obligados sobornados a que tenían que asistir a dicha actividad bien todo esto supera como les dije antes 200 millones siga hablando ex juegarsson para nosotros seguir investigando siga hablando que mientras usted más la habla más la embarra así es mi gente este tipo es como las medias abre la boca para meter la pata sí bien dime qué opinas al respecto crees que pasan los 200 millones otra pregunta a dónde crees tú que fueron los lingotes de oro que se llevaron para áfrica colegio de abogados cedeao para dónde cabo verde bien frase del día para ti nos la regala robert dausen señoras y señores el escritor actor director de películas de hollywood y dice lo siguiente si no lo haces de manera excelente no lo hagas porque si no es excelente no será rentable o divertido y si no estás en el negocio por diversión o por beneficios qué demonios haces ahí eso lo dijo robert dausen sí señoras y señores de verdad si no haces algo excelente no lo hagas yo siempre se lo digo a mi hija se lo digo a mi a mi hijo a mi esposa de verdad si no van a hacer la vaina bien hechas no las hagan no las hagan yo prefiero pagar a alguien que lo quiera hacer ya sea porque le gusta o porque le interesan los reales pero que lo haga bien hecho porque eso es el objetivo de hacer las cosas ok bueno hasta aquí la información como siempre un abrazo rompecostillas se le quiere mucho le recuerdo mis redes sociales me puedes buscar en telegram me puedes buscar en instagram en twitter en facebook como arroba filósofo 777 usa sí sígueme en todas mis redes sociales y no olvides comentar los vídeos de escuela para millonarios 777 porque hay un sorteo el 4 de abril 2021 para los comentarios de los vídeos del mes de marzo y de todos deben de llevar comentario y like puede comentar a veces que quieras pero todos tus comentarios también deben llevar tu respectivo like ok bien éxito bendiciones 100 dólares para repartir quien quita allá te espero ánimo gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.